Hola amigos, bienvenidos a este nuevo video y el día de hoy estamos ubicados aquí cerquita de la macroplaza justo atrás de mí está la jungla de Timo, es una jungla, bueno es un local, una jungla como le quieran llamar muy conocido aquí en Monterrey y muy visitado por muchísimos turistas el día de hoy les voy a estar mostrando que pueden encontrar en la parte de allá adentro de esa tienda tiene una sección que le llaman zoológico donde hay algunos animales, animales salvajes el costo de la entrada como pueden ver ahí afuera dice que es de 2 pesos por entrar a la tienda y de 35 pesos por entrar a la parte del zoológico que es donde vamos a estar entrando y ahorita les voy a estar mostrando lo que hay, así que nada amigo quédense aquí porque vamos a iniciar con este video bueno esta primer parte es como una tipo tienda para animales donde venden champús, donde venden ropa para perros, alimentos, accesorios, todo eso y en la parte de arriba es donde está lo que es el zoológico en esta parte pues encontramos la sección de los animales donde uno puede venir y comprar algún perrito mira este bueno amigos me acabo de dar cuenta que aquí abajo no dejan tomar fotos ni videos así que voy a dejar el video hasta aquí y les voy a grabar ahorita en el segundo piso que es donde si permiten grabar video ok gracias bueno miren aquí ya llegamos a la parte del elevador donde aquí donde está el número uno que presiones aquí el elevador no va a estar subiendo a lo que es este zoológico dice mantengas alejado vamos a poner paredes pulseras sobre todo y aquí vamos a entrar a la jungla miren aquí encontramos el primer animal y un capibara y un capibara aquí encontramos ganska cómo qué 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 ¡Eh! Gracias por ver el video. El costo de la entrada allá abajo es de $2 pesos. $2 pesos por entrar a la tienda, comprar o a ver. Pero abajo no dejan tomar fotos ni tampoco dejan tomar videos. Para poder subir aquí al segundo piso que es la parte del zoológico te cobran $35 pesos. Y aquí sí te dejan grabar video y tomar fotos. Miren de este lado tenemos un cocodrilo de pantano. Miren nada más la piel que tiene. Parece bordado. Y bueno miren aquí vamos a entrar como si fuese alguna cueva o algo así. Miren ahí. Y entramos a la sección de víboras. Y todo ese tipo de animales. Dice aquí tortuga lagarto. Miren nada más esta especie tan asombrosa. Tenemos una iguana negra. Miren nada más esta especie tan asombrosa. 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 y bueno este último pasillo lo terminamos con el puerco espín tropical es el que está ahí miren está ahí en el árbol dormido y bueno ya vimos ahorita desde la entrada donde vimos los changos donde vimos aquí acabamos de ver lo que son los pescados y todos los reptiles y vamos a entrar ahora a esta sección que es el aviario aquí vamos a encontrar al parecer tucanes y alguna que otra guacamaya así que vamos a entrar con cuidado solamente nos separa una cortina como de plástico gruesa y 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 bueno miren ya aquí casi a la salida encontramos un lince rojo que es este que está aquí y 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 bueno amigos hasta aquí voy a dejar el vídeo de hoy la verdad es que es un lugar bonito pero es un lugar muy pequeño solamente es un piso donde puedes encontrar esta gran variedad miren de animalitos muy bonitos y y bueno pues esta el área esta esta el área esta donde ya entramos y esta lo que es el aviario así que bueno amigos espero que este vídeo les haya gustado les haya entretenido un poco como les dije el costo y 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 el y 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 en a y y y y y y y y y a Ahorita ya cambiaron Creo que ya solamente te dejan tomarte foto Con algunas guacamayas Y el costo es de 80 y 100 pesos Así que nada amigos Nos vemos en un próximo video Bendiciones a todos Y síganme por mis redes sociales Que están apareciendo en la parte de aquí Por mi Instagram También ahí estoy subiendo fotos e historias Así que adiós